hola que tal vamos a reaccionar el trailer de acciones de endwalker vamos a ver que tiene, que tiene el ovo job actions, dragoon, chevalet dragoon starfighter que es? ah bueno, es el combo héroe ah, otro? otro stop uno enthrast eso es no lo enthrast, pan y clove el revés el revés, el revés el revés hall dancing manage to die el batter era el dragón seguramente starfighter ajá yo pensé que iba a sacar al litro voy a regalar tenía un golpe, no? no 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 mas no 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 y ¿Está acá? No, es un A.O.A. Pero el base de posicionado es contigo, Dark Knight. Ok, seguimos igual. Combo 1, combo 2, combo 3, ya tenemos. Ah, es nuevo. Burbujas de oscuras. Rotación. Simulacrum, decía ahí. Ataques. Van a terminar con algo. No, no cambió nada del gauge... Las burbujas creo que eran... Dancer... ein... 1, 2, Fountain, Fountain, Fountain ¿Qué es eso? ¿Una B? Feather, siguen concepto de... Feather No es el baile de enemigo Ah, eso fue otra cosa Parece un gil Un maquinista ¿Qué onda pasa? Un queen Bioblaster Flamethrower Ah, escupetazo 1, 2, 3, no Chain Flamethrower Ah, Snowot también Nah, Gage Queen Debe ser la misma Queen Ok Hit last Ya la toma, ahí 4 Ah, hace dos ataques, Queen Nada No vi el Gage No vi el Gage Pero las tienes Don't break it Ahí está 1, 2, 3, ahí tenemos un heal No estoy excepto en tanques No estoy excepto en tanques Entonces va dando mal Esa es la de nivel 80 La Scroove Ay, Oye ¿Qué era de cartucho? Ah, miren, tienen tres cartuchos ¿No? Sí, ahora tienen tres cartuchos Este es el juego de la... Ah, este es un... Este es un... Bart, a ver, que... Lo que yo usaba Lo uso Veinte Ah, miren, tiene diferentes estilos de canciones Tiene unas cosas del lado derecho Lo mismo, seguramente Este es el... Revolgent Dispara Ah Veintisiete, cuarenta y cinco segundos Ahora, ahora, no vi cuánto duró la primera Este es nuevo y parece que se oí Ahora, mis peón, treinta y cinco segundos Nueva flecha Tiene el mismo gage, pero bueno Ahora, los astros No van a tener más cartas Ah, no Ah, sí pueden guardar O no, dice balance Y... Lord of Crowns Ya puso su estrella Ya puso su estrella Es... Malepic cinco, no sé Sí, la está cambiando Sacó los tres sellos Estronó la estrella David Crowns Malepic cinco, y... Ah, ese era un buff No era el mismo Decirlo Qué es eso No, cosa más Debe ser su oído ahí Ah, miren Una lluvia estela Ahí está, h2 Líberon algo Cuando hizo el movimiento Samurai 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 Un... Un... Ah, no me lo cambiaron La mínima, sí El E.O.I. Digo, el D.O.T. Y... Zene Pones... Otra vez Uno... Dos... Tres... Midare es el Choqueca Uno... Dos... Y es... Choca Haces otra cosa Es decir, como la felicidad Pone algo Y... Un Super Midare Ah, Super Midare Ah, muy bien Parece Vamos a ver qué trae Más healing Mucho más healing A sus... Leagues Día 2 León Ya sola Ya sé Puso... Puso algo Tanto una cosa Y me está soltando Como que lo pone en el piso y suelta healing Desde ahí Parece No es... No es... No es... Semen... Dispersalo Y... Lo pone en el piso Ninja... A ver... Que decían que se iban a cambiar Tenía... Tenía ahí atrás... Milibiti Tenchi Ah... Es muchísimo Más rápido Tenchi Ahí Ahí Uno... Dos... No... 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 Ok... Junching Y... Ay... Two... Tampoco... Tampoco... Raitón... Un... Lot... Nolo... Raitón... No... Está cargando con electricidad Ok... Cargando con electricidad Tres... Stacks... Ahora sí... Leyla, eh, no, sigue teniendo dos stacks Blizzard Mira, mira, cambio de color Power Fall Power Fall Power Fall Ah, es una combinación de Fire y Blizzard Despair Como que carna, hammer, Blizzard 5 Thunder Blizzard Batarone Otra vez el ataque, que tiene un ataque yo Y es una explosión ¿Son Fire 5? Si verdad, Fire 5 O algo así Flair 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 Ah, por fin, Flairs Foul Escena 2 Sage Vamos a ver como funciona Tu reach está chistoso Son como stacks de, como de Trefloor Para eso, no? No sé Es su ataque Ok Pero todo el mundo va a querer hacer eso Todo el mundo dice una agradecencia En los memes No Los no-lits se llaman, creo que sí Es que lo que se llama No, no, no No, no. No No, 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 no No No, No, no No, no 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 Hace un nuevo papel de fuego Tiene como chakras diferentes Que va juntando De esa manera, que pets vamos a tener Ahora cómics tiene diferentes Tiene 3 diferentes Dos Aetherflow, Bahamut directamente Aetherflow, 2-4, Bahamut, Lolo, 15 segundos Igual que siempre Cambian los ataques de Bahamut Ok Phoenix, prácticamente 30 segundos No, Garuda Puedes dejar a los 3 6, 15 Si porque tiene los 3 dibujos Debe ser Debe ser Run 5 Titan Ah Mira, ahí está usando los 3 pets No, pero esperen Ya no existen ni a todos los PMPs Ya entran como los 3 X Y es Carbuncle, nada más EFREEM EFREEM Inferno Está interesante el cambio, porque los vas cambiando entre cada uno Si, si, si Y Phoenix al final Seguramente otra vez Ah, tiene un gap closer también Y ahora lo menos impresionante es Phoenix Jajajaja ¿Tendrá un nuevo ataque? Ah, mira, sacó un nuevo Algo diferente Buenas poblatorias Ah, sí Reaper Ok, está cargando energía negativa No, pues Ahí está Espana Ah, tiene un teleno No, ahí va, ok Bueno, ahora vamos también Ya que se ve Perdón Ah, miren, es un buff Y al bar que me 2 gage, vamos a ver Tiene un montón de... ah, sí, mira, son azules, están poniendo rojo Es con los acusenos, ¿no? Con el... Es de reservar acá Y de reservar con paladina Shield card, closer Riot play Ah, nuevo, buena caridad El nuevo asensial, como que siempre Ok Ah, esta buena Esta es el mismo combo, ¿verdad? Es como un buff que te va a dar chance de usar todos, hasta casi me imagino Se ven bien, se ven bien, ya veremos en las próximas semanas Cómo va, pero se ven muy bien Creo que lo más impresionante fue Black Mage, el Ripper, el C.H., Skola... no, el... no el Skola Sí, el video de Job Action. Entonces ahora vamos a ver el video de Job Action Y el bardo que me interesa Ya venlos Entonces vamos a terminar aquí esta grabación y continuamos la televisión de directo Cuídense mucho de todos los vídeos Hasta luego Esta grabación de 20 minutos